Este es un expediente completo donde están las órdenes de servicio y de compra, cotizaciones y facturas por servicios y compras para el Hospital 22 de Tarpoto, que se realizaron entre octubre a diciembre del 2018, durante la gestión de Víctor Noriega como gobernador regional y de Eduardo Vázquez Contreras como director de este nosocomio. Nada fuera de lo común si no fuese que según toda esta documentación, que a continuación le presentaremos, se evidenciarían que al interior del Hospital 22 de Tarpoto, se habría estado manejando compras y pagándole por servicios a empresas que aparentemente fueron creadas solo para venderle al hospital. Empresas que en muchos casos no cuentan con almacenes, no brindarían el servicio que ofrecen, peor aún, se habrían valido de artimañas para poder ser favorecidas, pero aún así, desde el hospital se ha pagado considerables sumas de dinero en compras y servicios que parecen haber estado dirigidas. Primero, la empresa Mari Carmen. Según su razón social, le pertenece a Mari Carmen Pérez Sánchez y está ubicada en el Quirón Callao número 72 en el distrito de Morales. Esta empresa le ha vendido a la unidad ejecutora 2-2 de Tarpoto, es decir, al hospital de Tarpoto, solo en el mes de diciembre de 2018, un total de 126.400 soles en diversos productos y artículos de limpieza, pero el hospital no solo le compró esos 126.490 soles en esos productos, sino que en un solo día, es decir, el 6 de diciembre de 2018, el hospital también le compró un total de 40.545 soles en más artículos de limpieza, tal y como se confirma con estos documentos. Además, la empresa Mari Carmen, con fecha 21 de diciembre de 2018, le vende al hospital un monto total de 10.580 soles en más productos de limpieza. Seis días después, es decir, el 27 de ese mismo mes, el hospital le vuelve a comprar 9.600 soles, esta vez en contenedores para basura. No satisfechos con eso, el 27 de diciembre, es decir, el mismo día, una vez más el hospital le vuelve a comprar más artículos de limpieza, esta vez 26.270 soles, haciendo un monto total de 35.870 soles, que el hospital de Tarpoto pagó en un solo día, es decir, la empresa Mari Carmen le vendió al hospital varios productos de limpieza, que hacían considerables montos de dinero, convirtiéndose la empresa Mari Carmen en una agraciada para las ventas al hospital 2-2 de Tarpoto. En síntesis, la empresa Mari Carmen le vendió al hospital de Tarpoto, solo en un mes, es decir, en diciembre del 2018, un monto total de 126.490 soles en artículos de limpieza. Un segundo caso es de la empresa Multiservicios MIG. Esta empresa, según su propia factura, le pertenece a García Macedo Miguel y está dedicada a la venta de productos de limpieza y otros. Esta empresa, solo en el mes de octubre de 2018, le ha vendido al hospital de Tarpoto 70.000 soles en artículos de limpieza. Por ejemplo, con esta factura del 1 de octubre de 2018, el hospital le compró bolsas plásticas y lejía por un monto total de 5.160 soles. Con esta otra factura, también del mismo día, se confirma que el hospital le compró 614 soles en detergentes y trapeadores. Pero lo más escandaloso es que a esa misma empresa, es decir, a MIG, el hospital de Tarpoto le vuelve a comprar ese mismo día 23.190 soles en más bolsas plásticas y de polietileno de varios colores y más lejía. Cinco días después, nuevamente el hospital le compra más bolsas plásticas, esta vez por 6.000 soles. No contentos con eso, el 30 de octubre de ese mismo año, a Multiservicios MIG, una vez más el hospital de Tarpoto le vuelve a comprar con dos facturas, una de 8.400 soles y la otra de 26.666 soles, más ambientadores, más bolsas plásticas y de polietileno, más detergentes, más lejías y hasta más trapeadores e incluso contenedores de polietileno o simplemente tachos de basura, colocando a MIG como otra de las empresas aparentemente favorecidas por el hospital de Tarpoto. Pero, ¿qué dice el médico Luis y Alta Ramírez respecto a todos estos hallazgos? Nosotros estamos haciendo todas las averiguaciones, a nosotros no nos va a dar ningún temor en denunciar todo esto. Estamos presentando toda la documentación, cuando la tengamos todo, probablemente no sea uno, porque nosotros hemos encontrado máquinas sin información de todo esto. Estamos recopilando, viendo de todo lo poco que hemos encontrado y definitivamente sí lo hay y ya estamos tomando acciones. El director del hospital de Tarpoto asegura que alguien habría pretendido borrar información de las computadoras de algunas de las áreas de este hospital, específicamente serían de las áreas de logística y adquisiciones, para posiblemente borrar la información que acabamos de mostrar. Usted sabe que ha habido mucha corrupción. Entonces, definitivamente en ese marco nosotros estamos luchando. Encontramos muchas cosas, es parte de esto. Nosotros, cuando revisamos todo este tipo de documentación, realmente encontramos muchas deficiencias. Nos dio, era una preocupación de la dirección ver cuán veraz era todo lo que habíamos estado encontrando. Estamos en ese proceso, de verificar todas estas facturas, si realmente han existido o han sido dirigidas. Entonces, ya estamos tomando acciones. Pero no solo son esas facturas y esas empresas, las que habrían sido favorecidas con esas curiosas compras. Un tercer caso es de la empresa Servicios Generales, de propiedad de Taizibartra, a quien en octubre del 2018, el hospital de Tarpoto comenzó comprándole equipos de florescentes por un monto total de 1.700 soles. Pero, es en diciembre del 2018, cuando la empresa Servicios Generales, comienza a verse aparentemente favorecida. Pues a esta empresa, que se ubica en el Girón Tarpoto 178 del distrito de la banda de Xilcayo, el hospital de Tarpoto le toma sus servicios para la instalación de letreros de señalización y otros mantenimientos. Servicios por el que el hospital de Tarpoto le pagó 27.990 soles. El mismo mes del mismo año, el hospital vuelve a tomar los servicios de la empresa Servicios Generales, esta vez para el mantenimiento total de la infraestructura, servicios por el que le pagaron 33.000 soles. Es decir, en solo un mes, diciembre del 2018, la empresa Servicios Generales recibió del hospital de Tarpoto un total de 60.000 soles. Sí, nosotros, al momento de revisar la documentación, es cierto que me traen una lista de cerca de 50 proveedores para firmar el pago correspondiente, a lo cual no accedí para nada. ¿Por qué? Porque teníamos que verificar si realmente existían esas empresas. Entonces, todo el equipo que está trabajando, principalmente la parte logística que hemos hecho casi un cambio del 100%, ¿no? Ha comenzado ya a verificar todas estas, si existen herramientas o son empresas fantasmas, o son empresas que se han constituido simplemente para realizar este tipo de trabajo. Pero no todo termina ahí. Este paquete de facturas le corresponde a la empresa Multiservicios Sella, que según su propio comprobante, se encuentra ubicada en esta casa del Girón Garcilaso de la Vega, 111 de la ciudad de Tarpoto. Esta empresa, de propiedad de Armando Romero Paredes, le ha vendido al Hospital de Tarpoto, en octubre de 2018, paquetes de papel toalla, por montos de 1.725 soles y 3.450 soles, respectivamente. Sin embargo, al igual que en el caso de la empresa anterior, a Multiservicios Sella, el hospital le compró, en diciembre de 2018, increíblemente, en solo un día, 32.175 soles en papel toalla. Sí, eso era una cosa de admirar, porque en los últimos días del mes de diciembre comenzaron a entrar carros al hospital, camiones, llevando cualquier cantidad de material, pero que en un determinado momento comenzaron a comprar, a comprar, a comprar y a comprar. De manera desesperada. De manera desesperada de poder gastar, ¿no? Y se hizo mucho lo que es el devengado. Tanto es así, cuando posteriormente me llega la lista que se tenga que pagar, comencé a verificar si verdaderamente estas empresas existían o no. Y nos hemos dado con muchas sorpresas que a su debido tiempo ya haremos un informe completo de todo esto, porque esta etapa de averiguación... Otro hecho escandaloso es que si hacemos un resumen de cuánto fue el total que el hospital 2.2 de Tarapoto pagó solo en diciembre del año 2018 por esos servicios y esas compras de artículos de limpieza, Escuche bien el resultado, la suma total de todo sería 225 mil soles gastados solo en un mes. Pero como Cereza que decora un pastel, el hospital de Tarapoto le compró a una empresa loretana, Corporación Peruana CM EIRL, ocho coches para curaciones de dos gavetas, por un monto total de 6 mil 720 soles. Esta empresa no vuelve a aparecer en ningún otro proceso. Pero, ¿cómo es que se dieron esas dudosas compras? Para que esas empresas sean favorecidas con las compras y los servicios que el hospital solicitó y pagó, se habría hecho cotizaciones con el fin de comparar los precios solicitados. Pero fíjense bien en las siguientes cotizaciones. En casi todas siempre están las empresas Multiservicios MG, Garpas Inversiones EIRL, Limpia Max e Inversiones MIA. Según estas proformas, la primera empresa, es decir Multiservicios MG, funciona en el Girón Lima 820. Es así que llegamos hasta esta dirección, pero fíjense lo que encontramos. Así es, en esta dirección, donde se supone debería estar la empresa MG, no es otra cosa más que un taller de metal mecánica. El personaje que sale segundos en cámaras sería García Macedo Miguel, propietario de la empresa MG, quien se muestra incómodo ante nuestras interrogantes y nos cierra, literalmente, la puerta en la cara. La otra proforma es de la empresa Garpas Inversiones EIRL, su local debería estar en el Girón Elías Linares 169 Interior G. Acá llegamos y encontramos solo una vivienda. Acá funciona la empresa Garpas Inversiones EIRL. ¿Quién es su representante legal, gerente? El de Marcos de Limpia. Yo quería confirmar si esta proforma la pertenencia a ustedes. La verdad que él no está ahorita acá, ya cuando sí. La empresa Limpia Max, dedicada a la venta de artículos de limpieza, debería funcionar en el Girón Tarapoto 197, en el distrito de la Banda de Xilcayo. Sin embargo, cuando llegamos, encontramos esta tienda, dedicada a la venta de prendas de vestir para damas, caballeros y niños, calzados, perfumerías, regalos y etc. Lo curioso viene en esta parte, cuando llegamos a Inversiones Mía, que está ubicada en el Girón Cahuide 764, también en el distrito de la Banda de Xilcayo. Acá llegamos y nos dimos con la sorpresa, que en este local funciona la empresa Limpia Max, la misma que según esta proforma, funcionaría en este local del Girón Tarapoto. Entonces, ¿cómo era posible eso? Otro hecho escandaloso se da con estas dos proformas. Una de ellas es de la supuesta empresa Sacta Ingenieros, que sería de propiedad de Segundo García del Águila, y cuya dirección figura en el Girón Amazonas 315 de la Banda de Xilcayo. Pero acá encontramos un local que funciona como un negocio dedicado a las copias e impresiones. ¿Usted es propietario de la empresa Sacta Ingenieros? No, no, no señor, no, en ningún momento. ¿Esta es su dirección? ¿Esta es su dirección? ¿Girón Amazonas 315? Claro, Girón Amazonas 315, esa es mi dirección de mi vivienda, de mi negocio, que es el multiservicio, troque de servicios fotocopiados, pero nunca hice a Sacta Ingenieros, no. ¿Ese es su número de RUC? Tampoco, tampoco, no. Ya. ¿Usted conoce a esta persona que dice acá Segundo García del Águila? No, no lo conozco. ¿Este es su número de teléfono? Tampoco es mi número de teléfono. ¿Usted cotizó alguna vez al hospital de Tarapota? Nunca, señor. Mis ocho años más que tengo aquí en mi negocio, nunca. Así como lo escuchó, el propietario del negocio niega haber entregado dicha cotización, deja entrever que habrían utilizado su dirección para presuntamente falsificar este documento. Que hayan estado usando su dirección para unas cotizaciones como esta. ¿Qué opinan? Bueno, no es usual esto, no es correcto, mejor dicho, no es correcto. Finalmente fuimos en busca de Dapa Constructores, que tiene como dirección el Girón Ricardo Palma 1320 en la ciudad de Tarapoto, pero esta dirección parece no existir. En los posibles lugares donde debería estar funcionando esta empresa, solo hay una huerta y malezas. No encontramos con exactitud la dirección que aquí marca en esta cotización hecha al hospital de Tarapoto. Pero, si usted no se dio cuenta, nosotros le mostramos dos detalles casi ocultos o que pasan por desapercibidos, pues en casi todas las proformas y por lo menos en dos empresas, se halla este número de celular, el mismo que hoy se encuentra inactivo. Entonces nos preguntamos, ¿qué vínculo tendría la supuesta propietaria de la empresa Limpia Max con la empresa Garpas Inversiones e Inversiones Mía para que su presunta representante tenga el mismo número de teléfono celular? Otro detalle es el tipo de letra con el que se llenaron varias de estas facturas y cotizaciones, casi son similares, lo que deja entrever que una sola persona habría estado encargada de llenarlas. Sin duda, algo anda mal en este tema, pues a pesar de todo esto, estas cotizaciones les valieron a esas empresas para hacerse de jugosas compras y servicios, que parecen haber estado dirigidas a los que se vieron favorecidos. Estas acciones lindan con lo ilegal, embarazosos casos, que alguien debe salir a explicar qué fue lo que pasó, porque es que se dieron esas compras que parecen haber estado amaneadas.